Hola, ¿cómo están? Muy buenos días a todos Falta poco, falta poco, falta poco Para llegar a los 300 Ya, ya, 7 personas Suscríbete, suscríbete Tú que estás viendo el video, suscríbete ¿Qué te cuesta? 7 personas El día de ayer o esta semana Estuve entrenando temprano en la mañana Oh, ya, ya Domingo, estoy para el circuito de editores Y ahora me encuentro editando aquí el video Estuvo bastante bueno Estuvo bastante bien Salí bastante suave Fuimos Román y el equipo con los que estamos entrenando Y gastó bastante Fue más que todo a nivel de entrenamiento Ahora, mostréles las imágenes ¿Qué? Si maldito, ya mañana no son de trabajar Sí, pero Mira, no blete, no deje en el bolso No sé 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 Una carrera más Círcuito Gaita de 2008 Y bueno Hoy no voy a salir adelante Vamos a salir ahí Que vamos a tomar un entrenamiento Para tener recorrido la carrera Tenía tiempo que no salía tan atrás Así que Vamos a ir pasando poco a poco Sin ir tan apurado ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 Ya falta poco, voy por el kilómetro 6, ya llegando al 7 y lo que falta es nada Al kilómetro 5, llegué como en 20, 20, 20, algo así quito un poco más y bueno, estamos teniendo el paso del río Ahora sí, estamos en el último kilómetro Otra vez ¡Vamos! Uy, cambiaron la fecha de Guarena La pasaron para abrir así que tenemos más tiempo para seguir entrenando y bueno, dándole pulas a las piernas La bicicleta todavía la tengo parada hasta que pueda tener el kai para terminar de solicitarla, de repararla y por otro lado, bueno, ya somos 293 suscriptores suscríbete, tú que estás viendo el video suscríbete que te cuesta a 7 personas como ya sabrás, abajo están los enlaces a mis redes sociales ¿verdad? al curso, al curso que te gustan ahora y bueno, nos vemos en un próximo video ¡Chao! Ya ! Adiós Mi Diós Mi ¿Te Más 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 Gá Más Gracias por ver el video.